Hola chicos y bienvenidos, estamos de nuevo en Assetto Corsa y ya lo estáis viendo, estamos en algo un tanto excepcional, exactamente con este BMW M1 que aún no os había traído antes y en un circuito que desde luego nada tiene que ver con el juego original como es el infierno verde. Estamos efectivamente en el Nürburgring Nordslave, en esa versión tan larga de unos 8 kilómetros y algo increíble y tan famoso en el mundo entero que la verdad es que ya tenía ganas de traeros y de eso especialmente vamos a hablar a lo largo del vídeo. Así que vamos allá, os voy a mostrar como no el Logitech G25 de nuevo con el que vamos a conducir y vamos a ir saliendo tranquilamente de este Nürburgring de la zona de los parkings ya famosa, seguramente la hayáis visto ya sea en la realidad o en otros videojuegos como en el propio Air Factor de donde de hecho proviene este circuito. De eso vamos a hablar porque de hecho es el primer mod que traemos y también hablaremos un poquito del comportamiento y de cómo reacciona este coche en este circuito ya que es la primera vez que os traigo un manual tan lento quizás, así que por una vez nos toca ir de paseo por este infierno verde y ver si somos capaces de sobrevivir a él porque os aseguro que no es cosa fácil y que no será este el primero ni mucho menos de todos los vídeos y todas las prácticas que he tenido que hacer para traeros un vídeo medianamente pasable en el que no destrozar el coche por completo y eso que como he dicho prácticamente estamos yendo de paseo con este BMW M1 en su versión estándar ya que Assetto Corsa de por sí nos trae un par de versiones de este modelo, un modelo por digamos defecto de fábrica, es decir su edición estándar que podemos hacernos con ella en cualquier concesionario y como no otra edición más deportiva, más prototipada, más preparada para competición que dispone de vamos a decir un plus de potencia y unas pintadas muy espectaculares que desde luego no me he atrevido a traeros porque si de por sí no estoy acostumbrado a la tracción trasera y la pérdida de control de estos coches en su cómodo transmisión manual y sin ningún tipo de ayuda haberos traído el BMW M1 en esa versión ya tan mejorada, tan deportiva hubiera sido seguramente un suicidio. Así que veamos que tal se nos dan esas primeras curvas, las que se nos va por completo el coche de atrás, ya estáis viendo como se nota la tracción trasera, los derrapes y como no este circuito tan estrecho en el que cualquier curva no lo dudéis se puede llegar a ser no mortal pero sí lo suficientemente peligrosa como para destrozar el coche, trompear y mandar nuestra vuelta al traste en unos instantes. Así que hablando ahora del circuito y de los mods, ya lo podéis deducir, este es el primero de los mods que os he traído en Assetto Corsa y es que a pesar de que son muchos los blogs, los foros y en definitiva los modders, ya sean más o menos profesionales, profesionales que se están dedicando, uff que perdía el control madre mía en esta curva rápida, que se están dedicando como digo a traernos nuevos circuitos, nuevos coches o incluso algunas que otras mejoras gráficas y retoques para el videojuego, la verdad es que generalmente estamos hablando de simples transformaciones, es decir, simples parseos, no sé cómo decirlo, de manera que se traspasen, vamos a decir, circuitos que ya estaban trabajados para anteriores simuladores, como especialmente puedan ser GTR o Air Factor 1, para así poderlos utilizar en Assetto Corsa, tal y como hemos visto en otros muchos circuitos, en la web virtual IR que os recomiendo a todos, donde tendréis todas las noticias de todos los trabajos que se están realizando sobre Assetto Corsa en vivo y en directo. De ahí que no os haya traído ningún coche hasta ahora, tenemos unos cuantos y más que suficientes en Assetto Corsa para ir conduciendo e ir probándolos y más como no en el modo online que tan interesante siempre se nos va a hacer. Por ahora he decidido, como no, traeros algo excepcional, ya que hablábamos de los mods y he decidido decantarme por este circuito, el circuito, como no, de North Slave, un mítico circuito que sí es un mod porque como ya sabéis y ya hablamos de ello, ya veis que me he dejado la trasera en esa curva, hablamos de ello anteriormente y es el hecho de que a lo largo de noviembre, en las navidades de este año seguramente, nos podamos hacer con una DLC en exclusiva que van a sacar Assetto Corsa junto con, como no, su versión full del videojuego, en la que nos podremos hacer básicamente con este increíble circuito, pero eso sí, trabajado de arriba abajo por kunos y por primera vez traído completamente escaneado por láser, es decir, todas las relieves, todo el circuito va a estar exactamente tal y como luce en la realidad, a pesar de que quizás los detalles de los alrededores en este videojuego en Assetto Corsa no sean tan protagonistas como lo puedan ser en otros simuladores como Forza Motorsport, el caso es que hacernos con los relieves, con los bacheados, con toda la pérdida de control y las proporciones exactas de este circuito en lo que a su asfalto se refiere va a ser espectacular y seguramente no tenga nada que ver con cualquier mod que podamos traeros, pero por ahora, desde luego, este es probablemente el mod más protagonista y que mejores críticas ha recibido, porque al fin y al cabo, como estábamos hablando antes, en la mayoría de los circuitos, no los coches, pero sí generalmente los circuitos están siendo simples transformaciones, pasos de otros simuladores anteriormente trabajados como especialmente Air Factor 1, que como podéis deducir a pesar de haber estado trabajando sobre esos mods hasta hace nada y de hecho se sigue trabajando sobre ellos para la primera edición de Air Factor, generalmente nos vamos a hacer con circuitos de una calidad y una cantidad de detalles bastante escasa en comparación con lo que podemos encontrar en los trabajos oficiales y originales de Kunz. Eso hace que estén empezando ya, comenzando a aparecer un montonazo de circuitos que son simples, como hemos dicho, pasos de esos simuladores y mucha gente ya está empezando a estar un tanto decepcionada con esos trabajos, dado que no hace justicia al nivel de detalle que podemos encontrar de verdad y al nivel de trabajo sobre el que se puede, vamos a decir, encontrar un nivel de realismo muchísimo más alto en los circuitos que podríamos llegar a tener en Assetto Corsa. De ahí que pocos sean los que de verdad han trabajado desde cero o han añadido un montonazo de texturas, detalles completamente nuevos y que se adapten mucho más a este motor, mucho más potente que el de Air Factor 1 como es el de Assetto Corsa y la verdad es que este es uno de los ejemplos, uno de los pocos, pero uno de los probablemente mejores ejemplos, ya que estamos en la versión creo que es 0.9.8, os la dejaré linkada en la sección de información, estaros atentos porque seguramente vayan sacando nuevas, trabajada en este caso por un model llamado Snoopy, que la verdad es que como he dicho ha sufrido muy buenas críticas ya que además de realizar un trabajo de, como hemos dicho, transformación desde la última versión, la más mejorada versión del North Slave de Air Factor 1, como no, ha sustituido un montonazo de texturas, ha incluido texturas de definiciones mucho más altas y también ha incluido otros tantos detalles, además de como no, el césped más avanzado y una iluminación mucho más avanzada de Assetto Corsa, eso hace que a pesar de que desde el primer momento nos demos cuenta que por ejemplo los árboles y generalmente la sensación del circuito nos deje claro que estamos en el circuito de Air Factor 1, tenga una serie de detalles que lo hacen desde luego muchísimo más rico y mucho más realista, algo que ha hecho que como no me anime a probarlo y hablando de esos mods, por qué no haya utilizado este circuito, este infierno verde para hablar de mientras, que intentamos sobrevivir a malas maneras como estamos viendo ahora mismo, veamos si no pierdo el control, uff, bueno, creo que el lateral izquierdo está sufriendo bastante, pero vamos a conformarnos y veamos si podemos seguir con la vuelta que ya no nos queda tanto y veamos qué tiempo hacemos, de todas formas, como he dicho no creo que os traigan muchos mods porque creo que me voy a dedicar más a las carreras intensas online hasta que tengamos mods que de verdad veamos que merecen la pena sin lugar a dudas y si por lo que sea como ya sabéis tenéis cualquier duda tenéis aquí la sección de comentarios para preguntar, en cuanto a la instalación no tiene nada de complicado me recuerda muchísimo a Air Factor 1, tendremos una carpeta en nuestro directorio de instalación, ya sabéis en el caso de que lo tengáis instalado mediante Steam será en C, Archivos de Programa, Steam, Steam Apps, creo que la carpeta Common, donde está nuestra carpeta de Assetto Corsa y en ella encontraremos donde está nuestro ejecutable y todo eso, encontraremos una carpeta creo que es llamada Content y dentro de la carpeta Content tendremos una llamada Tracks, es decir circuitos, en ella simplemente tendremos que copiar y pegar el archivo descomprimido que nos descarguemos una vez como no extraído con el nombre del circuito, una carpeta que contiene el nombre de NorthSlave en la versión que hayamos descargado, copiaremos, pegaremos y simplemente ejecutaremos el juego y ahí tendremos nuestro nuevo circuito en la lista de nuestras tracks, de nuestros circuitos como podéis imaginar. Y poco más que comentar chicos, espero os haya gustado, la verdad es que no creo que os traigan muchos mods pero ha sido una buena manera de probar este BMW M1 que como veis es la verdad bastante divertido de conducir, muy incontrolable y bueno, quizá haya sido un paseo, pero la verdad es que un paseo bastante intenso y con algún que otro golpecito en el lateral izquierdo. Como he dicho espero os haya gustado, si así ha sido no os olvidéis darle like que ayuda un montonazo y como no, si aún no lo estáis, suscribiros para estar al tanto de todo y nos vemos en la próxima.